Desde el año 2017, la Administración Municipal de San Gil viene gestionando con el Ministerio de Agricultura los subsidios para vivienda de interés social rural, donde se les otorgó para este año 558 millones de pesos. Dicho capital estaría destinado para mejoramiento de vivienda y construcción de nuevas viviendas en las veredas. Es de aclarar a la comunidad del municipio de San Gil que tendremos la reunión de socialización con los funcionarios del Ministerio la próxima semana en compañía de la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Agricultura para mirar los lineamientos y las directrices que ellos nos dan para saber a quienes podemos acceder y a quienes podemos beneficiar con estos importantes recursos. Y de la misma manera es muy importante resaltar la gestión que viene desarrollando el señor alcalde, el doctor Ariel Fernando ante los entes nacionales, en este caso Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para traer recursos, gestionar recursos que beneficien a nuestros campesinos y beneficien a toda la comunidad del municipio de San Gil. Después de la reunión con el Ministerio de Agricultura se va a realizar la convocatoria a finales del mes de mayo para las postulaciones de las familias que merecen estos mejoramientos o una casa nueva. ¿Qué fechas tenemos para saber quiénes tienen acceso y sobre todo lo más importante cuándo empezaría la construcción de estos mejoramientos y construcción de nuevas viviendas?